...mayores, que podamos ver ese tema y que realmente abramos nuestro corazón para que pasemos de lo material a una esencia superior, en donde en verdad podamos humanizarnos más y que eso nos permita ser mejores ciudadanos y que también nos lleve a seguir reencontrándonos como familia en nuestros hogares, para poder hacer comunidad y reencontrarnos como la gran familia poblana que somos y con ello buscar que seamos la gran familia mexicana. Es un buen momento, es un gran momento, por eso el origen que tenemos es algo que no podemos olvidar. Decía nuestro amigo en Tehuacán, que es el dueño de la hacienda,